La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional archivó cinco pedidos de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez, quien dejó el cargo el 7 de octubre de 2020. Esto pues el plazo de un año precluyó hace dos semanas. El plazo venció, lamentablemente no en manos de la Comisión, en manos de la Presidencia de la Asamblea Nacional y nosotros recibimos un juicio vencido. Los procesos por incumplimiento de funciones en la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, universidades, maestros jubilados y supuestas irregularidades en el pago de la deuda externa llegaron a esta mesa el 4 de octubre. Nosotros estábamos en ese momento tramitando el juicio político a René Ortiz y no podíamos abocar conocimiento de otro juicio al mismo tiempo y lo hicimos hoy porque ayer entregamos el informe. Y pese a este archivo, la mesa legislativa aprobó iniciar una investigación sobre el manejo de la deuda pública en los últimos 15 años. Durante la sesión hubo discrepancias. La bancada correísta de UNES planteó que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida si debe calificarse o no. A través de un comunicado, la Presidencia de la Asamblea se refirió al pedido de juicio político en contra de Richard Martínez y señaló que la documentación requerida para continuar con el trámite fue ubicada por la Secretaría General en los plazos dispuestos por la actual normativa. Fabiola Santana, Última Hora, Ecuador.